Foto, un splash, una parte del cuerpo femenino que es muy importante para nosotras sin duda son los glúteos y hacemos de todo un poco para que puedan estar firmes y desde luego también quisiéramos aumentar su tamaño, pero muchas veces no es tan sencillo como parece ya que esa área del cuerpo es un poco complicada porque requiere que la glúteos y la glúteos. La avena, es uno de los cereales consentidos por los nutricionistas y es excelente para las personas que desean tener un aumento de masa muscular, incluso el consumo de avena hace que tengas un mejor rendimiento de tu día porque aporta energía, por su parte, las almendras contienen grasas buenas y por lo tanto son. ¡Gracias!